Grupo Cero Televisión Los inventes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. Bueno, estamos un poco dispersos. Adelante, Cruz. Lluvia, de Raúl González Tuñón. Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera, la lluvia es saludable y triste. Sus tambores acunan nuestras noches y la lectura corre a su lado por los canales del sueño. Tu venías hacia mí y los otros seres pasaban. No habían despertado todavía al amor. No sabían nada de nosotros, de nuestro gran secreto. Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga. Acá son los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevisto sospechado, los ademanes y las palabras de ellos. Todo, todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección. Te quiero con toda la ternura de la lluvia. Te quiero con toda la violencia de la lluvia. Te quiero con todos los tambores de la lluvia. Te quiero con todos los violines de la lluvia. Aún tenemos fuerzas para subir la calle fuera empinada. Recién estamos descubriendo los puentes y las casas, las venas y las luces, los barcos y los horizontes. Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana. Increíble, pero tan real. Numerosa, pero tan mía. Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño, oh visitante. Ya es seguro que ningún desvío nos separará. Iguales luces, señaleras, nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. Ni en nuestra carne, ni en nuestro espíritu, nunca pasaremos línea del otoño. Porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto. Cuando tú y yo seamos dos sombras y todavía estemos pegados, juntos, subiendo siempre la callejuela sin fin de una pasión irremediable. Oh visitante, estoy lleno de tu vida y de tu muerte. Estoy tocado de tu destino. Al extremo de que nada te pertenece sino yo. Al extremo de que nada me pertenece sino tú. Sin embargo, yo quería hablar de la lluvia, igual pero distinta. Ya al caer sobre los jardines, ya al deslizarse por los muros, ya al reflejar sobre el asfalto las súbitas, las fugitivas luces rojas de los automóviles, ya al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra congoja, los humildes barrios de los trabajadores. La lluvia es bella y triste, y acaso nuestro amor sea bello y triste, y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría, íntima, recóndita alegría. Estoy tocado de tu destino, oh lluvia, oh generosa. Raúl González Tuñón. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es dedicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa. Poetas, despiertos, en acción. Vivir en el deseo. No estamos exactamente en ningún sillón. Somos esos arcángeles negros que sólo aparecen para enfrentarse con la muerte. Nos dejamos llevar por huracanes, y nunca necesitamos volver, porque de ningún sitio somos o hemos partido. vivir en el deseo. Vivir en el deseo. Vivir sin hambre, sin sueño. sonda, en res 보이qs, egos amantes del sol enloquecido amante de la lluvia La vida no se entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos circunda Sin otra razón es que estas fuertes lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera un vicio vamos a morir Porque de alguna manera ya hemos muerto Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia ¡Bravo! 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 ¡Conchiruki! ¡Conchiruki! A ver qué nos trae el amigo invisible Vamos a ver qué dice Vendrán años donde la verdad será toda sexual Toda piel Y nos encaminaremos y seremos todos del tiempo No puede ser Tiemblo como un cobarde Y haré como un valiente Que sabe que no se puede dejar de temblar ¡Qué bueno! ¡Qué tal! ¿Qué te parece? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El amor La pura reacción afectiva no alcanza para vivir Espejismo absurdo de materia Espejismo absurdo de materia El amor El dinero que en realidad parecen materiales Pero sólo son señales del espíritu ¡Bravo! ¿Qué cosa? ¿El dinero que más? El amor Y el dinero ¡Bravo! ¿Casi nada? No Sí ¿Sabrá lo que es el hombre o no? Yo creo que sí ¿Se puede vivir sin amor y sin dinero? ¡Claro! ¡Vename a mí! Dice Un día me dejaré llevar por las olas de un viento insondable ¿Y quién sabe si volveré a ser un ciudadano común? Cuando nadie lo espere ya de mí Volaré nuevamente en busca de otros cielos Otras maneras de atarse a la vida Otros modos de morir recorrerán mis nuevas historias Muy bien, qué lindo, ¿eh? Dice, ¿verdad? Sí Tocar alguna fibra en alguien Ha de ser tarea, tal vez, del psicoanalista o del amante Pero tocar una fibra universal para casi todos Es algo que sólo puede un poeta Así que Despejaremos Despejemos los laberintos del odio y aparecerá frente a nosotros una montaña inmensa de calor, de oro. Muy bien. Para terminar. La lechuguita, mostrársela. Abrir definitivamente nuestros brazos al mundo. Y ahora... Cargamos en sus brazos, señora. ¡Uh! Vos sabés que esto me puede dar la vida. No, la muerto. A ver, aquí tengo un libro, no sé si lo conocéis. Los papelitos secretos del estado del ánimo, de psicoanalista jubilado en parte. ¿Ah, sí? Sí. Muy, muy... ¿En parte de qué? ¿En parte de qué? ¿Jubilado? En parte. Ah, jubilado en parte, parcial. ¿Por completo? Medio turno, va. Y ahora que está muy en boga lo de las falsas noticias y toda la cosa... A ver, a ver, a ver. Bueno, la prensa se está pasando con las noticias. ¿Se está pasando? Con las noticias. ¿Ah, sí? A mí me parece que se están pasando con las noticias, y es así como le restan importancia a las noticias más graves. Mezclan, en titulares y en espacio, las irregularidades de Estados Unidos, que en algunos casos llegan a la tortura ilegal, a los asesinatos y a los crímenes de guerra, con la bomba atómica, con la bomba atómica de Corea del Norte, la derrota del Real Madrid, y el silencio impuesto a Muriño, porque en realidad es su lengua larga. Todo esto, mezclado con las maniobras antieuropeas de Alemania y Francia, y todo esto, digo, mezclado y sin ingenuidad, con que en Argentina las mujeres consulten con sus maridos el camino a seguir. Después de todo lo que está haciendo Estados Unidos en contra de la libertad, ¿por qué está mal que China revise los contenidos de Internet? Cuando China revisa los contenidos, no existe en ese país libertad de prensa. Cuando Estados Unidos genera noticias para ocultar otras, y persigue de manera implacable a los que sugieren noticias en su contra, le está haciendo un bien a la comunidad internacional. Primero, pudren el mundo, y después, culpan del olor a podrido a países y personas que no están a su favor. La maniobra del capitalismo para ocultar lo malo y hacer sobresalir lo bueno, tiene más de un siglo de vigencia, pero nunca habían alcanzado un nivel de inmoralidad, de ferocidad y de falta de ética como en el momento actual. Insisto en que los medios de difusión son también culpables al mezclar lo bueno, lo muy bueno, lo malo y lo peor, hacen que el lector solo tenga dos salidas. Rechazar toda la información, como ha hecho China, por absurda, o bien dar crédito a toda la información, con lo cual, pierdo todos los límites entre lo bueno, lo malo y lo peor. Y en consecuencia me vuelvo loco, como le pasa a toda la sociedad norteamericana y a sus aliados europeos, al menos Francia, Alemania y tal vez Inglaterra. Y ahora, una noticia verdadera. La prensa escrita pierde miles de euros diariamente, cientos de miles, y siguen saliendo y siguen diciendo tonterías y siguen engañando a la ciudadanía. No está mal preguntarse quién lava dinero en la prensa escrita. Ah, el lavado de dinero. El narcotráfico, la venta de niños y la prostitución infantil, o directamente algún banco. Espero que pasen felices fiestas, dolor y vergüenza para todo el mundo. ¡Joder! ¡Este, no! ¡Qué chico! A ver, estaba ahí. ¿Dónde hay ningún chiste? ¿Me vas a oír? No, no. Hoy es un día triste. ¿Por qué? Después de recitar de esta mañana no puede ser. ¡Qué lindo recitar! Hay una tristeza que resulta... Allá hay un chiste que no entiendo. A ver. Era hace una vez, Pepito, que se puso a vender huevos dentro de una iglesia. Huevos, huevos, a diez pesos cada uno. Y el padre, muy molesto, le dice, ¡Sáquen a ese niño de los huevos! Y Pepito, asustado, le dice, ¡Padre, mejor de la orejita! Que no lo saque de los huevos, que mejor lo saque de la orejita. ¡Sáquen a ese niño de los huevos! Exacto, todo es un chiste, ¿verdad? Qué risa, ¿no? Bueno, un poco de clínica psicoanalítica. Sí, por favor. De este libro de Freud, la que han hablado 5, de Miguel Menaza. Dice, es muy difícil el tratamiento de los celos porque tiene que ver con los celos en parte y con la envidia en parte. Entonces, como la envidia es inconfesable en la mujer, ella prefiere que se la crea celosa a envidiosa. Por lo tanto, hay un porcentaje grande de celos imposibles de psicoanalizar porque no son celos. Esa envidia transmutada, proyectada a esa situación de celos. Se darán cuenta cuál es la conveniencia. La posición de envidia surge cuando no tengo lo que el otro tiene. En cambio, en la posición de celos, soy poseedora o poseedor de un montón de situaciones. Tengo una mujer u hombre. Y tengo además quien me roba a la mujer y al hombre. Y tengo además un celos. Es decir, transformo una situación de carencia en una situación de opulencia, aunque me duela. Porque doler duele en la conciencia. Pero el trabajo inconsciente, ¿cuál fue? El trabajo inconsciente fue transformar una situación de carencia en una situación de opulencia. Hasta ahí. Muy bien. Y si alguien está padeciendo celos o que lo padece, ¿qué puede hacer? Pues puede psicoanalizarse. El Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero está a su servicio en el número de teléfono 91 758-1940. 91 758-1940. Aprenderá a vivir una vida sin celos. O sigo analizando sus celos. Mejor dicho. Porque no se puede vivir sin celos. Tengo aquí unas noticias que la puedo comentar. A ver qué me parece. Empresas privadas en el organismo asesor del Ministerio. ¿Cómo? Empresas privadas en el organismo asesor del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo? Los nuevos asesores de la Ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Dolors Monserrat, tienen importantes intereses en la sanidad privada. Y claro. Era de prever. El 14 de febrero del presente año, de las 42 personas que formaban parte de ese consejo asesor, 21 son nuevas. ¿Y una? 21 de ellas, de esas 42, se han renovado. Y aquí hay, pues bueno, una denuncia de una federación, de la FA-DSP, que habla de que la mayoría de esos puestos son de intereses, por ejemplo, director de estrategia de una gran multinacional de tecnología sanitaria, Francisco de Paula Rodríguez. También se ha nombrado secretaria general, a Ofelia de Lorenzo, abogada de un bufet especializado en derechos sanitarios y así, ¿no? Es decir, que no hay organizaciones o representantes de organizaciones que trabajan para la salud, que representen a los ciudadanos. Y a juicio de esta federación que denuncia esto, dice, el consejo carece de cualquier viso del pluralismo ideológico, de solvencia técnica sobre salud pública y de representación de los intereses generales. Y solo recoge los grupos que presionan por la privatización del sistema sanitario. Luego, otra noticia que habla de la comunidad de Galicia. ¿De dónde es eso? Esto es de... ¿De la noticia, Andrés Acón? Nueva Tribuna, me parece, es un periódico digital. De una noticia. Que es un poco de noticias diferentes a las que encontramos en los medios en general. En Galicia, al parecer, Feijóo, del PP, pues está interesado en reducir las listas de espera de la sanidad y lo está haciendo emitiendo un comunicado en el cual le insta a los médicos de atención primaria a que no indiquen al paciente al especialista. Entonces, a que no lea, que no lea. No, vamos a eliminar los enfermos. Dice el complejo hospitalario universitario de Coruña, donde la dirección ha enviado un circular a los médicos de atención primaria en la que se les indica que a partir del 1 de febrero de 2018, para acceder a la primera consulta de endocrinología, se realizará únicamente mediante consulta electrónica, donde no es posible asistir a la cita. ¿Mediante consulta electrónica? Se trata de anular la posibilidad de enviar al paciente, aunque su médico de cabecera lo crea necesario, a ser revisado por el especialista. Por múltiples choices, le van a aturar por los médicos. Son como el inconsciente en estado puro, ¿no? Hasta los propios médicos están denunciando que eso no puede ser así, que el paciente hay que asistirlo en consulta. Pero es que en Madrid la situación de la sanidad no es mejor. Los recortes de personal, cierre de camas, desinversión en atención primaria, abandono de las políticas de planificación, coordinación, promoción y prevención, llevan tiempo erosionando el sistema sanitario público madrileño. Después de tanto presumir que abrieron 11 nuevos hospitales, el número de camas del sistema público ha disminuido 1.500. Es el resultado de las políticas sanitarios actuales en las que se defiende el sistema privado y se está menoscabando la salud de los ciudadanos. Y la última noticia, también que hace semanas Norma venía reivindicando, del silencio respecto a la epidemia de gripe que se está padeciendo en la actualidad en este país. ¿Quién habla de eso? Nadie. Desde el inicio de la temporada se han notificado 1.541 casos graves hospitalizados, cuando se tomó la cifra, confirmados de gripe. 1.541 graves hospitalizados. Se han notificado 157 fallecimientos por gripe. En España se estima que entre 8.000 y 14.000 muertes anuales están asociadas con la gripe. Se calcula que la gripe supone un gasto de 250 millones de euros al sistema nacional. Marañón decían. Sigan jodiendo con la salud pública que los españoles nos vamos a morir de gripe. Mirá. Acertó. Genera 1,3 millones de consultas médicas al año y es la responsable de 140.000 visitas a urgencias hospitalarias. ¡Qué barbaridad! A mí me hace acordar esa canción que dice Gobernado por Boris... Si él no fuera a la escuela, cantamos para mostrar que el mundo se va, se va. Nos llaman tercera edad porque han pasado los años, Pero nosotros seguimos cantando en el carnaval. Y hasta ahora hemos venido para poder anunciar Que los viejos de 70 ya tienen su carnaval. Vamos a mover el culo, vamos a mover las setas, como tutas y treabestis en la tele nos presentan. Hacemos el amor, cantamos y bailamos, pero no nos olvidamos que el mundo nos trata mal. Esa vieja de 70, que me abraza cada rato, es la novia de un amigo, pero hoy baila conmigo. Y mi amigo se entretiene con el cura don Camilo, que baila como los dioses y no tiene compromisos. El cuento se encuentra con Pepe, que tiene casi 100 años, y Don Pepe le aconseja para llegar a los 100, Y si tienes la muerte asegurada, no tendrás culpa, ni dolor, ni rabia. Serás un ciudadano de clase alta, porque tienes en tus manos la muerte asegurada. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor, y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor, y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Y si alguien te cuenta, hablándote bajito, que de la muerte misma estás enamorado, tú le dirás que sí, a todo el mundo le pasa. Me enamoro de la muerte, decía el gitano, así podré tenerla durante todo el día, fregando los platos. Pero la muerte ha de venir, aunque la algarabía, aunque el silencio reine, La muerte ha de venir, ha de venir, la muerte ha de venir, en silencio sencilla. La muerte quieta, la muerte no dura, tal cual una mujer se enamoró de mí. Y dale, que dale, me busca todo el día, y cuando me encuentra, me quiere besar. Y yo le digo muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca con aquel que va a morir. No, 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 a la vez es nunca más, un go se le quitarán. No, 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 a la vez es nunca más, un go se le quitarán. Bravo. Hubo un lapso, donde en lugar de a la vez es dijeron a la mujer. A la mujer, sí. A mí es verdad, porque los goces se los quitan a los viejos y a las mujeres. Tenemos muchos saludos aquí, ¿eh? Ya Cintia dice que en Estados Unidos están muriendo niños de influenza, además de gente mayor, por no... De la influenza. Es una gripe. Joder, me da una gripe. Además de gente mayor, por no hablar de las comunidades, de las comunidades enfermas por la contaminación ambiental. Y bueno. Gracias, ya Cintia, que no vamos a ir a vivir a Estados Unidos. No. Bravo, dice Yash. Margarida Isabel Silva, saludos desde Porto, Portugal. Hermoso recital de esta mañana, dice ya Cintia. Yana Cuellar también, saludos desde México. Eduardo M. Romano, los abrazo desde Buenos Aires. Armando Reno, dice Buenas, Seratuti. Rosalba, saluda, buenas tardes. Buenas tardes. Segundo, Manuel Morejón González, dice Estupendo Elena, un abrazo fuerte. Un abrazo. Y Armando Reno, dice hola maestro, un abrazo. Un abrazo, querido. Un abrazo. Margarita Isabel Silva Leite Araujo, saludos desde Porto, Portugal. María Emilia Carlos de Tello, saludos, bello grupo. Ignacio Lizar, abrazos y besos desde el mediodía de Cuerétaro, México, queridos poetas. Hola. Eduardo Romano, los abrazos desde Buenos Aires. Eduardo Romano, un abrazo, querido. Y Chizani, simplemente fantástico. Gracias. Saludos. Chizani de Corea del Norte y Corea del Sur. Gracias. A ver, de poemas y cartas a mi amante loca, joven poeta psicoanalista, de menazo. Un soneto. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor. Amor, déjame besarte los labios, hundir mis manos en tus tripas, colgarme de tus tetas como del infernal columpio de mi niñez. Entre tus piernas, déjame ser alado pez, iluminado pez austral. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor. Podríamos dar, podríamos dar alguna vuelta por el jardín, regar las rosas, detenernos en reflejos del sol sobre los ojos de algún niño. Bailar, bailar, podríamos apretarnos uno contra el otro para morir. Bailando, hundiéndome en vagas melodías y tu cuerpo, tranquilizado por la música y las altas vibraciones de tu sexo. Perdido, perdido entre tus jugos, abierta la inmensidad de lo negro. Y si no habremos de morir hoy precisamente, amor. Déjame cabalgar indefenso esta inmensa llanura de paz. Déjame arrancar de tu cuello de cisne, gemido animal. ¡Bravo! Este poema le gustaba mucho a un filósofo que no se había echado un polvo en su vida. Pero este poema le encantaba. Este cuello de cisne, gemido animal. ¿Qué es la canción de Virginia Dominos? O bueno, o... Sí, sí, está bien. ¿Qué pasa? Te canté cruz y ahora le vamos a por... Genial, genial. Bueno, nada, nada. Es que como ha habido esta canción... ¿Me acompañáis? En la página 60. En la página 60. En la página 60, que nos va a hacer cantar. En la página 60. Somos la tercera edad y en el carnaval estamos para festejar la muerte de todo lo que hace mal. Me hace mal, me hace mal, me hace mal, gritaba la señora, que después de los 70 todo el mundo te respeta. Aún me divierte mucho, pero me hace mal, me hace mal, me hace mal, que cuando abarran los jóvenes, defiendan no saber nada. Yo soy una mujer libre, yo soy una mujer libre y tengo 70 años, pero trabajé a destaco desde que cumplí los 10. Y si alguien se sorprende, si alguien se sorprende, si alguien se sorprende de que yo vivo también, casi sin la enfermedad y la piel, una pintura. Yo les quiero aconsejar para no morir en vida, hay que bailar y follar en cada oportunidad. Y si nadie quiere bailar y follar, le damos un poema y no nos irá tan mal. A la letra, a la letra, dice la muchacha, ábrete un poquito y le dice el mosetón. Y el poema viene y va y al mundo todo entretiene, cuando las palabras dicen tonto, 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 tonto es el que se pone a pensar. Cuando le toca bailar, cuando le toca vivir, el goce de los 70. Me hace mal, me hace mal, que a los 70 años, mis nietos no me dejen ver la televisión. Y la de coca la vuelvo, la guerra le hace mal, me desperdicó a romper islas y la noticia fatal. Y después temé mostrarme los programas infantiles, por las dudas, algún chiste, me toqué muy bien los nervios. Y después de lo sexual, ya nadie me quiere agarrar, como si yo apestara o no sintiera nada. El otro día escuché que se contaban un chiste, donde era fácil escuchar del lobo el intenso oído. Le preguntan al abuelo cuánto tiempo ha pasado, que con la abuela no hace pim pam pum, pim pam pum. El abuelo pensativo, y levantando los brazos, producía un añido tal, tan potente y prolongado, como indicando que allá alguna vez ha gozado. Pero hay algo que no saben los ingenuos comediantes, que el abuelo garropó y llegó a hacer cualquier pelaje. Y a la mujer en su corazón le hizo un gran trono, y la dejó sentada casi dos semanas, mientras él bailaba, él bailaba. Cuando despertaron, ella en mi vida dijo que lo amaba y los almoos. Sería para toda la vida. Toda la vida me hace mal, me hace mal, mucho mal. De hecho, era el abuelito mientras bailaba y alcanza. Mas ella enternecida, le respondió con gracia Ya sé, no soy la única, ni cuando te cocino la tortilla de patata Ya sé, no soy la única, ni cuando te cocino la tortilla de patata Y a ver si conseguía que alguna otra mujer me hiciera la tortilla de patata, pero no hay como hoy Y se puede, no conseguí nada Yacintia pregunta, Menaza, ¿qué vamos a recitar para el próximo recital acá en Ciudad de México? ¡Epa! ¿Y cuándo vamos a México? Que pregunta qué libro que recital puede hacer en México, en la Ciudad de México Sí, mira, la patria del poeta o al sur de Europa En Ciudad de México, español-español ¿Qué? Y la poesía-español ¿La Ciudad de México? No, dice, no ¿La Ciudad de México? ¿En español? ¿O sí hablan español en México? Sí, sí, eso sí En español Y a ver, Rosy Cabello, saludos y bendiciones, queridos Bravo, dice Yacintia Rosa María ya no se llamó más No, he cambiado de nombre, ¿no te acordáis? Ya no se llamó más, Rosa María Los aforismos, los aforismos Sí, sí, aforismos A ver, los tengo aquí ¿Y dónde está el ojito? Está ahí ¡Ahí, acá, acá! ¡Oh! ¡Sale un ojito! ¡Acá, acá! ¡Ahí, aquí, aquí! Vamos a ver, vamos a ver Cuando todo se desplome en el vientre absurdo de la vejez Beberemos las angustias pasadas y eso nos hará felices Esta es la segunda vez que lo leemos porque eso no se entiende, ¿no? No, yo no le quiero Quiere decir Que por más angustiado que estés ahora, no importa, cuando seas viejo, no vas a recordar estas angustias y te vas a sentir feliz Porque yo no era viejo cuando tenía estas angustias ¿Escuchaste? Sí, sí, algo Pero no se convence Todavía no ha juntado todos los fragmentos Envuelto en las llamas de lo que pensaba cuando niño No puedo del todo con lo que me toca cuando grande Los alucinados modernos son gente sin padre y sin madre Basta de familia quiere decir fundamentalmente educar a los hijos como se debe Para alcanzar un hombre, lo que tiene que ser superado ha de ser la hombría ¡Feministas del mundo! ¡Escuchad! Para alcanzar un hombre, lo que tiene que ser superado ha de ser la hombría No hay que envidiar la envidia, hay que terminar con ella Una monja fue al médico y le dijo Tengo un hipo hace tres meses y no se me va, hay tantos movimientos involuntarios Me siento muy mal, qué sé yo Dice, acuérdate de haber revisado Le dice, hermana Está embarazada Y la monja sale corriendo del médico y llama a la madre superior al rato ¿Pero qué le dijo a San María? Nada, le di un susto Para que se le fuera el hipo Sí, se le fue el hipo Sí, se le fue el hipo, pero el cura se tiró del campanario Yacintia dice, la patria del poeta y o al sur de Europa, vale Para comienzos de marzo les envío fecha, hora, será en casa y saura Donde fue el carnaval de la tercera edad Muy bien, bravo Yacintia Nada se puede revolucionar sin escritura Ni siquiera el amor Bravo Eh, ha bajado mucho el peso Es que voy al gimnasio Y te pueden hacer mucho ejercicio, no Pero con lo que me cobran casi no como Esas rosas que ves Extendidas a tu paso Extendidas a tu paso Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Que ya no caben mis manos Y salas con elegancia Para que puedas sentir Para que puedas sentir Que el mundo entero se abre Que el mundo entero se abre Para que puedas sentir Que el mundo entero se abre Y si no te quieres ir ¿Por qué a mi lado no te quedas? Porque a mi lado te quedas, tú un papel sobre las rosas, tú un papel sobre las rosas, y así haremos el amor. Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas, y nuestras almas serán las espinas de las rosas. Un niño rico le dice a un niño pobre, en mi casa comemos a la carta, lo que pedimos, inmediatamente los sirven. El chico pobre dice, nosotros también comemos a la carta, el que saca la carta más alta come. Dicen, saludos, bendiciones, queridos desde San Antonio, Texas, Estados Unidos. Gracias, maestro Oscar Menaza. Muy bien, muy bien. Gracias y cabello. En Texas hace falta poesía, porque ya tienen bastante inundación y bastante incendio. Bastante salva. Un poco de poesía. Y Jacintia dice, la casa de Menaza en Ciudad de México. ¡Bravo! Me encantaría tener una casa. ¡Bravo! Volver por las noches, espiar sobre tu cuerpo, las pequeñas brillantes marcas del amor. Era algo en lo cual estábamos acostumbrados, y sin embargo hubo una marca insoportable. Una marca que señalaba otro destino. ¡Oh! 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 Para tu cuerpo de mujer. ¡Oh! ¡Oh! Señor, te voy a hablarse! Amada, rosa sin fin, como metralla luminosa. Es el desierto sin tregua, los ojos en el río. Una marca celeste abierta en lo profundo de tu carmen Cielo de nubes y de alcantarás, fuego sagrado abierto a los horizontes Pajara, rosa sin fin, como metralla luminosa Como metralla luminosa Herida insoportable, cago de amor en lo profundo de tus ojos Tu mar de fondo tiene el color del bronce Que en su mirada suelen tener los grandes asesinos Pajara, rosa sin fin, como metralla luminosa Como metralla luminosa Amará Amará Dice Charles que la casa Isaura ya es casa de amenaza en Ciudad de México La nombraron patrimonio cultural de la nación por el Instituto Nacional de Bellas Artes Por su arquitectura funcionalista Muy bien Bonita casa Un chiste largo Un chiste largo Un chiste largo Cuando se despide, va a su casa a coger diccionar y busca las palabras marciales Y lee Mujeres naturales de Hungría Así que piensa Vaya He debo declarar en ridículo Total que su civil tenía que ir a Portugal Y a su regreso se vuelve a encontrar con su amigo Hombre, me dijeron que te fuiste a Portugal Pues si, tenia ganas de ver ese fe Y como olivó, aún no la se ha preso Su huge Y como eran las lusas Hombre, dentro de su entorno, bien Al llegar a su casa Coge el diccionario para buscar la palabra lusa Mujeres naturales de Portugal Dice Vaya He vuelto a ser ridícula Pero en la próxima no fallo Como siguiente destino? se va a Egipto a su vuelta se encuentra con el amigo y el amigo le dice ¿dónde has estado esta vez? me fui a Egipto ¿qué tal la gente de allí? amable, pero te intenta sacar el dinero vendiendo baraticas vaya, ¿y qué tal las pirámides? pues me leí a tres y a dos de ellas me las llevé a la cama poesía 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 mientras te escribo dejo de vivir entrego mansamente mis ilusiones mis pobres pecados proletarios mis vicios burgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo tapiz enamorado abandono mi forma de vivir mis serias locuras hondas pasiones negras mi manera de ser vacío de mis mis cosas abanderado de la nada transparente de tanta soledad invisible y abierto permeable a los misterios de su voz intento rasgo sonoro sobre la piel del mundo la piel de la muerte la piel de todas las cosas poesía sobre tu piel rasgos sonoros esquirlas apasionadas imborrables astillas de mi nombre de mi nombre el cuadro este es un autorretrato de Miguel Menaza cuando era joven 1500 euros y se lleva a su casa Menaza joven que no es poco decir bravo precioso ¿tú ves un poema? sí un poema de Miguel Menaza que es el cuadro ¿qué? ¿quieres verlo? pues sí compró menaza joven del libro la la patria del poeta se titula Lejanía ahora estoy excitado loco de contento me puse a decir cosas y nació un poema después me sacudí las últimas cenizas de la muerte y me puse a mirar la lejanía y algo me estremeció no fue una luz de fuego ni el dolor de la guerra ni del futuro las artes y las ciencias luminosas no vi cuando miré la lejanía la caída del mundo ni bombas atómicas ni láser asesino ni venenos no vi al hombre en soledad encerrado en sí mismo ni a la mujer crucificada queriendo ser nuevas religiones no vi familias encadenadas o muertas o estados corrompidos no vi niños raquíticos ni jóvenes drogados o perdidos ni me vi a mí mismo viejo con barba blanca escribiendo lo que vi fue sencillamente la lejanía la lejanía y eso me estremeció pero antes de decir eso son todas negaciones no vi estado corrupto vio estado corrupto no vi niños no vio no son todas negaciones es que además de todo eso vio la dejando a ver más claro bueno bueno tengo una agenda no valga agenda la agenda empieza mañana lunes a las 19 horas la doctora Norma Menasa ofrece una conferencia con el título introducción a la sexualidad femenina ¡Eeeeh! introducción introducción introducir lo mejor es erótica no sabemos pero en principio una conferencia de psicoanálisis a las 19 horas en la sede Grupo Cero Calle Pincesa número 13 en Madrid y también podrán verla en el canal Grupo Cero Televisión y en Canal Ley YouTube el miércoles tenemos nuevamente nuestra cita a las 21 horas con flamenco tango y poesía con el poeta del tango Miguel Oscar Menasa el ángel gitano Virginia Valdominos y Antonio Amaya que habrá que ponerle un... que estamos a punto de cambiar de horario ¿no? vamos a pasar de los miércoles a las 9 de la noche este miércoles y el siguiente y después vamos a comenzar los sábados a las 12 del mediodía para que la gente de América Latina se levante temprano para hacerles un favor y además este miércoles y al que viene que son los dos últimos en ese horario vamos a celebrar este miércoles el cumpleaños de Olga de Lucía y al miércoles siguiente el de Carmen Salamanca Olga de Lucía 49 años 71 es que yo ya muy mal Olga sufre mucho conmigo yo la voy a sufrir mucho el viernes tenemos una cita a las 10 de la mañana con los talleres de psicoanálisis con Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca en esta ocasión el enamoramiento y el amor uy, uy, uy a las 10 de la mañana es gratuito sí gratuito sí que pueden asistir en la sede de Grupo Cero sí, además gracias esto no es porque o están enamorados ¿cuándo? sí, eso es muy caro seguro sí y por la tarde tenemos dos citas esta semana ya digo estamos a tope a las 19 horas conferencia abierta de psicoanálisis los viernes de psicoanálisis ¿por qué olvidamos los sueños? que las doy yo en el anuncio a las 7 de la tarde tienen que venir vamos a rotar la cola a las 7 de la tarde también es gratuita gratuita y es de psicoanálisis así que portaré bien que no nos hagan fracasar elina que después se pone triste uy, sí, mucho y a las 8 y media inmediatamente terminemos a las 8 la doctora Norma Menaza se viste de poeta y nos convidará con un recital poético que se titula Vuelos Fantásticos así que cita doble a las 7 nos sentamos ahí psicoanálisis luego poesía y el sábado volvemos por la mañana a las 12 de la mañana con el seminario Sigmund Freud la interpretación de los sueños de la mano de Miguel Oscar Menaza clases que se abonan al precio de 40 euros y que pueden asistir en directo o online llamando al 917581940 de cualquier manera yo les quiero decir me encanta que se anoten a las clases pero 40 euros pagan un mes de poesía y flamenco con 40 euros pagan un mes entero de flamenco tango y poesía así que se lo piensan a la misma hora a la dosa es decir que todo el grupo se lo hace todo para que ustedes ahorren y por la tarde tenemos un recital poético de Miguel Oscar Menaza en Alcalá de Henares sí a las 19 horas en el Centro Municipal de Salud de la calle Santiago número 13 y por supuesto todo nuestro trabajo los vídeos recitales programas de televisión en Grupo Cero Televisión Grupo Cero www.org 24 horas a su disposición y además si os suscribís al canal Youtube pues recibís las notificaciones de las novedades y lo podéis compartir y vamos siendo cada vez más y la semana que viene aquí otra vez ¿no? por supuesto en nuestro horario habitual el domingo a las 19 Carlos Amados Marchand dice felicidades desde Chile reciban un gran abrazo a todos gracias yo digo una cosa ¿en qué programa fue este? ¿qué número? 44 44 la cárcel muy bien 44 con un programa semanal sí está bien es decir que hace 44 semanas que estamos vamos a cumplir año dentro de poco así cuando empezamos y bueno queda todavía bueno dos tres el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciego y de ciego libertad y se abranza y toca y en todo lo que toca De hirio y fuego danza en este compás Que viene, te desborda, te ataca, te hace volar Que ningún amor podrá, con esa piel desgarrada Habla que solo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar, controlar Controlar Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós Adiós